Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Bueno, esta es la semana de productos terminados y hoy os voy a enseñar los productos terminados de limpieza. Tengo algunos que ya les queda un culín, pero bueno, todavía no están terminados, o sea que ya lo dejaré para la próxima vez. Hay productos de Mercadona, productos que son del Aldi, no, del Aldi no, del Día o de Clarel, que son las tiendas que más cerquita tengo, pero sí que os quiero enseñar, sobre todo a las que tenéis mascotas, descubrí que hay un producto que va muy bien para limpiar el suelo. Pero, como sabéis, Nina tiene 16 años y la pobre ya es imprevisible, aunque sean dos gotitas, pues muchas veces se le escapa, aunque la saque tres veces al día, pues, y estos días que ha estado lloviendo mucho, que no la he sacado tanto, pues siempre se le escapa, pues, un pipí. Entonces yo lo que hago, siempre rápidamente, como la veo, que no dejo que la mancha, pues se quede allí, como estoy en casa y la veo que lo hace, primero lo limpio bien con lejía, lo, vamos, que lo limpio el pipí, todo con lejía, y luego le he hecho este producto, que es de Asevi. A ver, no sé si vosotras ya lo conocéis, huele súper bien, bueno, como todos los productos de Asevi. Yo os voy a leer lo que pone, ¿vale?, aquí en la etiqueta. Dice, perfume relajante, testado, testado certificada, borra, perfume relajante, testado científicamente, adourcó, no sé lo que dice, tecnología patentada contra el mal olor. Bueno, aquí pone la composición, que es cruelty free, que sirve, que está testado, pues, para que no pase nada con los animales, es vegano. Y pone, limpieza y bienestar para tu hogar. Fregasuelos concentrado y perfumado, con tecnología patentada contra el mal olor. Su agradable y fresca fragancia está formulada a partir de esencias naturales, con efecto relajante, capaz de crear un ambiente limpio, de bienestar en el hogar. ¿Vale? O sea... Eh... Aquí pone, este perfume huele guau. Bueno, la verdad es que es muy bueno, si te queda el mínimo olor del pipí, te lo quita rápidamente, deja el suelo súper limpito. Y, bueno, he empezado a probarlo, lo llevo por aquí, ¿vale? Y la verdad es que creo que para circunstancias así de Nina es el que voy a utilizar. O sea, una vez lo limpio con lejía, pues, luego le paso... Yo tengo dos mochos y dos cubos. Uno, pues, lleno de con lejía, para cuando Nina se le escapa, y el de casa. O sea, no los mezclo, ¿vale? Entonces, de verdad, que me ha encantado. Os lo vuelvo a poner aquí, por si alguna tiene mascota, si lo quiere probar. Yo lo compré en Clarel. No me acuerdo del precio, pero como todos los de Asevi. Y ahora sí que voy a... Con los productos terminados de limpieza. Y voy a empezar por este ten sin lejía. ¿Vale? Estos creo que compré una promoción que había, que era un 3x2 o algo así. Este ya es el último que me queda. Está muy bien, esta marca es muy conocida. Pero a mí el olor no me acaba de gustar. Hay otras cosas que hacen lo mismo y me gusta más el olor. Ya sabéis que yo para los olores soy muy maniática, pero mucho. Yo huelo por todos los lados. Y eso que dicen que las fumadoras nos quedamos sin olfato. Pues, jolín, si yo me he quedado sin olfato, ¿qué olfato tendría? Madre mía. Bueno, ideal para tu familia, es multiusos y nada, supongo que lo conocéis todas. ¿Qué le voy a volver a comprar? Este lleva oxígeno activo. Pues bueno, si no tuviera otro y no tuviera una tienda a mano para comprar los que a mí me gustan, pues sí, sí que lo compraría porque la verdad que es bueno. Bueno, vale. Este era de Mercadona. El friegasuelos lava todo de spa. También me ha gustado mucho. ¿Vale? El suelo lo limpia pues normal. Tampoco estos limpiadores de suelo son esos que dicen, guau, es que me lo ha dejado impecable. Yo creo que son cortitos, pero bueno, yo es que paso el rumba cada día y friego cada día el suelo. Más teniendo dos mascotas. Entonces, pues bueno, los olores sí que la verdad me gustan. No duran tanto como los de Asevi, también os lo tengo que decir, pero si no tengo los Asevi, pues compro de estos que también me gustan mucho. Vale. Aquí también se ha ido, pero, ah no, este es un friegasuelos perfumado. Este lo compré en Bonaria, ¿vale? Y también me gustó mucho. Este olor es más... Ah, es que huele muy bien. Este es más al limpio, ¿vale? Es mucho más al limpio, como un toque de... De pino, ¿sabes? O sea, pero no el típico pino fuerte, no. Me ha gustado mucho. Este lo compré en este tamaño, de dos litros y medio, y me duró un montón. Pero, bueno, sobre todo este lo utilizaba para el baño, para el suelo del baño, y la verdad, que también muy, muy bien. Venga. Limpiador, lava todo, desinfectante de Mercadona. Este es el que me gusta. O sea, este en vez de este. ¿Vale? Este me encanta. El olor a limpio. Es brutal. Para la cocina, para el baño, para todo, todo. Te desinfecta y huele a... Huele a limpieza. Es que es un olor buenísimo. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Es a las que os guste el olor. Bueno, como veis, aquí os pone pues todo... Yo ahora lo he comprado en pistola también, que lo hay, es más como en espuma. Pero, bueno, este líquido lo tengo que coger también, porque hasta en el suelo lo he echado. O sea, que genial. Me ha gustado muchísimo. Y este también os lo recomiendo. Vale, el multiusos perfumado de Mercadona. Yo este lo había utilizado un montón. Ya desde cuando estaba en Barcelona yo ya lo utilizaba. Pero abriendo descubierto. Este, este... No me gusta tanto el olor como este. Entonces, con este lo que hago es que relleno la mitad y la mitad con agua. Y me lo pongo en una botella de estas y hace exactamente lo mismo. Pero el olor es, vamos, buenísimo. Y además este es desinfectante y este no. Así que... No sé qué está haciendo el Hades, pero cuando está callado, mala cosa. Vale, otra cosa que tengo que comprar, porque ya la he terminado, es este abrillantador de aquí. Que una vez a la semana yo le doy. Porque yo tengo un suelo muy viejo. Lo sabéis, este piso es de los antiguos. Entonces el suelo es antiguo. No tengo parquet ni nada. Ya lo habéis visto en más de una foto. Entonces, ¿qué pasa? Que se está quedando, pues, mate. Se queda a trozos mate. Cuando toca mucho el sol, pues... ¡Ades! Madre mía, qué miedo me está dando. Pues va perdiendo ese brillito. Entonces, pues una vez a la semana yo le he hecho esto. Sí que es verdad que me iría mejor una cera. Esto no es cera. Esto es para, pues, volverle a dar un poquito de brillo a la casa. Lo tengo que volver a comprar la próxima vez que vaya a Mercadona. Que es este de aquí. Yo le he hecho dos... Eso, dos taponcitos de estos. Y la verdad, también el olor es súper agradable. La verdad que los productos de Mercadona, el olor me encanta. Es muy agradable. Muy... Muy a calco. Muy a dulzón. ¿No? O sea... Ya os digo, esto es más, pues, para suelos de mármol, de mosaico... Bueno, y aquí también pone parquet. En parquet, claro, no lo he probado. Pero bueno, esto me va muy bien para una vez por semana. Sobre todo en los sábados, que es cuando hago la limpieza general. Lo he hecho y ya está. Bueno, vamos a ver ambientadores que he ido terminando. A ver, son tastadas. Vale. Este es... Está ahora dentro de la bolsa. Este es de... De día o de clarell. El jardín zen. Me gusta más que el de tubo grande, ¿vale? Este es, pues, para poner en el cacharrito que vaya haciendo el flústur, ya no queda nada. Este me gusta más. Pero, si tengo que escoger, y puedo ir esa vez a Mercadona, pues, prefiero los de Mercadona. Estos son los de Flower, ¿vale? Que me gustaba mucho. En el verano es lo que he estado utilizando. Bueno, aquí tengo otro, aunque esto no corresponde. Pero tengo otro. Y ahora, ya visteis en las compras, estoy utilizando el Love. I Love, o Love. ¿Por qué? Porque es más dulzón, es más de invierno. Bueno, pero vamos, que me gustan, me gustan todos. Espero que este no se me ha llevado nada. Bueno, aquí me sale otro. Cacharrito de este. Este. Este no me puede faltar, porque este, más que ambientador, lo que hace es eliminar el olor. Pues, por ejemplo, yo fumo, pero ya no fumo tabaco normal. Fumo tabaco de liar. El tabaco de liar no huele, ni mucho menos como huele el tabaco normal. Pero bueno, alguna vez sí que me he fumado un cigarro de los normales y la casa, pues, ya enseguida ha olido. Esto se lo quita al momento. O sea, bueno, ya lo pones, que es neutralizador. También lo he echado, pues, cuando he limpiado la cocina, he limpiado el arenero de Hades, pues, le he echado así un poquito. Para quitar así un poco el olor de las caquis de Hades. Aunque yo lo limpio tres veces al día. No sé vosotras cada cuánto, pero me da mucha angunia. Porque, oye, es pequeñazo, tiene cinco meses, pero tela marinera, ¿eh? Los churros que hace y el olorcito. Entonces, este me va genial. Tengo dos todavía en danza, así que, bueno. Otro. Si ya os digo que este a mí no me puede faltar. Hades, ni se te ocurra. Ya está mirando las botellas. Hades, no, ¿eh? ¿No? Bueno, esperad que viene, igual a saludarnos. Vale, pues, lo mismo. Y este sí que me... Lo voy a volver a comprar. Es este, la lavavajillas. También lo compré en Bonaria. Dos litros y medio. Huele genial. Quita muy bien la grasa. Y es del... Pone aquí lavavajillas, rentavachillas. Básico, basic de Bonaria. Este también lo voy a volver a comprar. Porque me dura un montón. No tengo que estar pendiente de lavar los platos. Sabéis que vivo sola. Ya, entonces, tampoco hago tanta platarada. Platarada, no sé cómo se llama en castellano. Pero bueno, no tengo tanto para limpiar ni la hora de comer ni la hora de cenar. Que sí, que las cazuelas, las paellas y todo eso cuando lo utilizas. Pero bueno, que este sí que voy a ir a comprarlo. Porque está muy bien de precio. No sé si en Mercadona los hay así de grandes. Si los hay, me lo decís. Y si funcionan bien. Porque para la próxima que vaya a Mercadona, que creo que iré la semana que viene. No sé. Depende del tiempo que haga. Pues nada, que este lo voy a repetir. Y ya me está quedando poquito. Vale. Este. Este huele súper bien. El Splash. Pero que os digo una cosa. Que no sé dónde lo compré. No, tampoco tiene. Este. Es que no sé de dónde lo saqué. No sé. Del día no es. De Clarel tampoco. Porque no es esta marca que tienen. Como no sea del chino. Que lo compré en algún chino. Pero me ha encantado el olor. Y duraba bastante. No sé. Este es Kiss. Si alguna lo conoce y sabéis dónde lo he comprado. Pues me lo decís. Mira, me hace juego con la sudadera. Y por último ya. Tengo dos cositas. Vale. Ay, se me acaba de caer un pendiente. Siempre me pasa en directo. No sé. Bueno, en directo. Grabando. No sé por qué. Pero se me ha caído. Bueno. He terminado este papel higiénico del día. Vale. Huele. Vamos, que a mí me ponen este olor. En una toallita para la cara. Y disfruto cantidad. Tira. Pero no. Es para el baño. ¿Qué pasa? No. Ya no queda. Es que huele muy bien. Este lleva. Ya os explicaré el por qué no. Papel higiénico húmedo. Lleva caléndula. Y centella asiática. Y aquí pone. Con la llama cada día sin drama. A ver, tener en cuenta que los packagings de los productos de día son flipantes. O sea, el que hace el marketing de los packagings es las que vais a comprar al día. Lo tenéis que saber porque es una pasada. Entonces, pero bueno, vamos al papel higiénico. Me encanta el olor, pero es muy... Se rompe enseguida. Con lo cual, si no quieres mancharte, pues tienes que coger dos toallitas. Hacerlo dos toallitas, puestas así. Y bueno, te deja el culete fresquito, limpito. Y ya está. Pero que vamos, que el olor, chicas. Que lo voy a volver a comprar. Sí, lo voy a volver a comprar por eso. Porque el olor me gusta mucho. Y aunque se me agote antes porque tengo que utilizar dos toallitas cada vez. Pues bueno, tampoco somos nadie más en casa. Y es para mí sola. Así que sí que lo volveré a comprar. Porque ya os digo que huele, que lo tendríais que oler. Huele a fantasía pura. Y luego, pues nada, he terminado el bicarbonato. Este es de, creo que este es del Mercadona, puede ser. Sí, si no es del Mercadona, es de Clarel. O sea, pero creo que este es de, creo que es de Clarel. Bueno, no lo sé. Pero es igual, los compro igual en Mercadona que en Clarel. El amoníaco. Ay, el amoníaco. El bicarbonato. Yo ahora estoy gastando mucho más bicarbonato de lo que lo utilizaba antes. Porque se lo he hecho, cuando limpio el arenero de Hades, se lo he hecho un poco en la parte de abajo. Que esto no es tóxico para los animales. Y esto cuando hacen pipí y tal, lo absorbe bastante bien y no tiene tanto olor. Entonces, pero bueno, lo he utilizado pues para quitar manchas, para la lavadora. Lo he utilizado para un montón de cosas. No me puede faltar el amoníaco. Y dale con el amoníaco. No sé, será que me falta amoníaco. El bicarbonato. Este pone uso alimentario. Pero bueno, yo... Yo no lo he utilizado nunca para uso alimentario. Úsalo para todas tus recetas de cocina, para la colada y la limpieza, para el aseo personal. O incluso para mantener tus flores frescas más tiempo. Yo no tengo flores porque a mí se me mueren todas. Pero... Es que estoy mirando de... Bicarbonato sódico, alimentario, conservar en un lugar fresco y uso doméstico. O sea, bien. Que a mí no me puede faltar esto ni el percarbonato ese que pongo yo para la ropa blanca. Y ahora sí, familia. Ahora ya hemos terminado todos los productos de limpieza que tenía en la bolsa. Sigo teniendo el café. O sea, diréis, es el café del martes. Ya, pero es que estoy grabando en martes, aunque lo estéis viendo en jueves. ¿Que está frío? Sí, que me gusta también. Entonces, esto ya va a ir a reciclaje. Y os tenía... Ah, pues eso. Decirme si alguna... Esta sorpresita que os enseño, o igual, ya hace años que existe y yo me acabo de enterar, que también puede ser, porque yo soy la última a enterarme de todas las cosas. Si la habéis probado, si sabíais que existía, si lo vais a probar... Y todo eso. A ver, hoy estamos... Os lo estáis viendo en jueves. Entonces, este sábado tampoco sé si va a haber directo, porque yo el sábado pasado os subí un vídeo porque tenían que venir familia a casa y no vinieron por las lluvias y todo eso. ¿Qué pasa? Que igual vienen este sábado. Entonces, igual tampoco hay directo este sábado. Así que, bueno, os subiré otro vídeo para que tengáis contenido el sábado y, bueno, ya empezaremos ya a hacer los directos normales los sábados a partir de la semana que viene. Ya os digo que no lo sé todavía seguro. Si veis que he subido un vídeo a las 6 de la tarde del sábado sabréis que no hay directo, ¿vale? Así que, nada, familia. Espero que, bueno, os haya gustado. Si tenéis productos que yo utilizo o alguno que no conocíais, pues me lo decís. O si me queréis recomendar algún otro, pues... También. Que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!